Música de Sade Sadei Bases KLH, audiófilos SL1900 Recién tuvimos la visita de Ale Masei Que trajo unos CDs Le mandamos saludos Siempre compartiendo buena música Ahí lo tenemos Probando equipos vintage Su fanatismo por el vintage Probamos todo tipo de equipos Americanos Venimos a compartirlo con ustedes Sonido americano Vamos a notar Mucho mayor cuerpo Mayor suavidad Configuración americana De los 60 Mucha calidad de sonido Mucha Mucha suavidad Mucho cuerpo Escuchen mi calidad La profundidad El cerebro Música de Sade 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 el tiempo que tenía guardado hacía rato no lo usaba el famoso Scott, el primero The Fizz música hermosa música música para la noche chico, haciéndola con ustedes música, ¿sabes? no olviden, señor Scott hermoso disco, ¿sabes? musica 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 musica